chicos vamos a continuar con Kratos, con Atreus no, no he encontrado al alquimista, bro, bro que está por ahí, molestando no vamos a hacer mucho caso a él, vamos a irnos a la montaña, vale, nosotros vamos a ir a lo principal y lo que vaya encontrando por ahí, pues lo encontraremos y lo haremos y esa, ¿qué dirección es? es media mañana, el sol está ahí, así que... eso es el sur, sudoeste bien hola, ¿qué hay más? sí, hay un montón que antes no había va, me he jugado, chicos eso está cogido, ¿no? sí, sí entrada añadida, a ver, dejadme un segundo eh, vale, Draugr, veloces, vale, pero con los enemigos estos no había en plan tareas o algo así para... de que si los mata de tal o cual forma ve, mira, si mato a 100 Draugr vale, llevo 94 y pone bronce, objetivo de bronce, plata y oro no sé qué me darán por cada uno de ellos, pero bueno, tendremos... tendremos cumplir anda, mira, la magia de la bruja aún cubre esas varas de desdén nos ahorrará tiempo ah, pues... pues muchas gracias a la bruja eh, ¿por dónde fuimos la otra vez? por aquí, ¿no? se puede poner un cristal, eh hay algún cristal por ahí eh, ahí hay un hueco para un cristal vale, sé que ahora voy a tener que subir otra vez sí, lo sé pero esto tiene que servir para algo creo que solo va a servir para leer esto, ¿no? mira aquí ajá, bien ¿algo interesante? a ver a, todo esto lo puedo leer, eh cuidado con el serio aquel que lo practican su hechicería es tradicional y impredecible al igual que las almas que la dominan cuanto más poder invocan más pierden de sí mismos ¿sabéis cómo se convierten en apariciones? pues así será digo yo hemos perdido el tiempo no sé, el saber este... el saber no ocupa lugar ni... se puede considerar una perdida de tiempo vámonos quiero ver a la bruja, tío ¿cómo puede ser que tú estés aquí otra vez? ¿estáis algo en el almacén de Fafnir? como una... piedra de afilar no, no la he encontrado porque no he ido a por ella no he ido al almacén vale, zona llena de enemigos aunque ya los matamos en ese momento lo bueno es que esto no funcionaba y ahora ya podemos utilizarlo para llegar hasta arriba directamente aunque a esta velocidad quizá iba más rápido yo ¿eh? ¿crees... ¿crees que ahora podré llevarla? no pero... he dicho que no vale sigo con la incógnita de saber qué pasó con Kratos porque al final de God of War 3 lo que parece es que Kratos ha muerto y de repente Kratos no solo no ha muerto sino que está con los dioses nórdicos ¿tú no crees que esculpió la cara en la montaña? tú lo sabrías mejor que yo gracias mira dónde pisas los descuidos pueden retrasarnos vale aquello sabemos sin... seguimos sin saber cómo quitarlo por aquí... no, por aquí iba a mirar pero por aquí es el camino, digamos el camino largo y aquí hemos llegado ¿cuándo nos enteraremos de tu camino de tu travesía hasta este punto? porque además es un Kratos bastante más bastante mayor que el que conocemos en God of War 3 han pasado años muchos años está bueno esto, eh cuando voy vibrando un zoom mientras avanzamos poco a poco disipando ese aliento negro sí, porque aquí a la derecha estoy viendo un cofre y tal esto al cofre ese se tiene que llegar desde otro lado cuidado ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? sí, parece que un día decidieron marcharse nadie sabe por qué es posible que volvieran a su hogar ¿a Jotunheim? puede ser quizá la cara de la montaña sea un homenaje a un gigante importante quizá sí, pero aquí hay que volver a sacar esos no puedo nada, eh pues si tú lo dices así será hay un cofre allí y aquí hay cristales el suelo, chico aquí hay una sala volviendo que hay otra sala aquí sí ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? ¡tan rápido! sí, sí, sí ¿y si eso no funciona? no, esto esto sí esto es plata pero esto no es lo que necesitamos vale, y si esto no ha funcionado ¿qué? ajá ¿y esta? vale, y simplemente si el camino de ahí de la savia está bloqueado, ¿no? vamos a mirar qué es lo que dice el cuenco ¿no puede mirar lo que dice el cuenco? vale vale, y vale hay un cristal en ese soporte ¿lo entiendo? sí eso ayuda, ¿no? cuidado, pero hay que tirarse habrá que bajar para subir los pasajes los pasajes son pequeños para un gigante ¿por qué te ríes? ah eres mío siempre soy serio lo olvidé madre decía que nunca te interesó la historia los gigantes son una raza como los elfos y las hundras no es que sean grandes ¿y la serpiente del mundo? vale, en su caso gigante significa enorme vale, entiendo que los gigantes no es que sean la raza humana pero el rollo gigante no, no que tu raza es así y ya está ¿esto qué es? plata no brazar es enfoque con escamas a ver defensa 18 reutilización 13 no ya lo venderé vale, ya 0 bien eso sí que me interesa vale voy a pillarle y hacerle una finalización vale a las pesadillas se las cargateo muy fácil vale a ver tiene que haber por aquí un cofre ¿no? porque estoy viendo ahí unas letritas puede subir ahora lo vemos allí hay otra letra ven, ven que me ataca cuidado hay uno cuatro ¿no hay más? ¿eso qué hace? no, no parece que hace que nada estos que están así petrificados yo me los cargo por ese caso vaya a ser que en cualquier momento de repente despierten por cualquier historia y la tengamos ya formada reía un poco a ver ¿qué hay aquí? vale aquí está el maravilloso cofre BNR ¿soy ese? ¿C? ¿un gigante? sí si 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 voy a romper eso ¿veis? ¿veis? como cualquiera de estas estos se levantaban hola no les he dado no les he dado lejos ¿legado? sí ha estado bien ha estado bien pero déjame ver un par de cositas lo primero ¿aquí hace falta un cristal? cristal que no he visto yo en ninguna parte ¿esto se puede usar? sí se puede usar vale ¿y ahora? ¿para el cofre qué? porque el cofre aquí no pone nada pero hace falta BNR que son las tres que pone aquí BNR y a mí me ha parecido ver este y otro más ¿no? en algún sitio allí arriba vale creo que esto para hacerlo debe ser desde arriba y este tiene ya la N puesta vamos a dejarle la N puesta vale N vale ¿esto es para cambiar la letra o es para activarlo? vale vale ahora R eso tiene la N vale esto no es no es contemporizador esto simplemente tengo que darle no le da pero se está sonando como le da ahora ya no vale vale y no era temporizador era simplemente colocar las letras ok pillamos otra manzana no esto es un un cuerno de nitro miel vale me queda otro más para mejorar la barra de ira pues visto todo por aquí bueno visto todo no visto todo no visto todo no falta un cristal para colocarlo amigo no te había yo visto bueno esto es para para el saber para el saber que no creo que sea algo muy importante pero bueno ya que estamos pues lo hacemos no ya vamos a cristalito lleno un momento a treo un led lo que sea y nos dará experiencia no mucha pero bueno algo de experiencia nos dará vamos vamos mira mira pongo un carga dale 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 pum dispara y led pues no lo sé pues un gigante no dice nada pues me voy vale y ahora por donde seguimos puedo seguir por ahí hostias asustado tío tío esto si tan oscura y que de repente se te mueva un enemigo al lado pues yo diría que es por aquí si es por aquí voy a mirar al otro lado antes mira aquí boca abajo tazas vale ahora los tesoros son tazas aquí en esta zona en esta zona los tesoros son tazas bien llevamos una de seis intentaremos pillar las seis claro solo he completado solo he completado una de esas siempre me he dejado alguna por ahí tirada son muchos cuerpos dime lo que ves bueno parecen nombres no gigantes correcto ladrones de tesoros ves las trampas si afortunadamente saltaron todas agradece que sigan muertos bueno todas no sabemos si todas las atreos si estamos al otro lado leo vale este es durazor uno de los cuatro ciervos del árbol del mundo se supone que protege la entrada a Jotunheim mientras los gigantes duermen seguirá allí no lo sé vale parece que esto claramente sigue por ahí adelante pero antes yo me llevo esto de aquí que es experiencia chico está hablando círculo y esto es al cuadrado porque tiene que leer los reos ya he visto esa lengua antes porque ocultarían una biblioteca pues para no dar información a los enemigos no contento estabas ahí los que salen de nivel 4 creo que son estos que se despiertan venga listo que eres muy listo anda mira ya estamos al otro lado ya hace falta un cristal ya 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 ese que no es así venga crack venga puño wow pula ha reventado la cabeza seguimos yendo a la cima busquemos como subir vale busquemos como subir pero además de buscar como subir un cristal para allá atrás creo hemos venido por ahí ¿no? por esa puerta hemos venido por esa puerta que se ha cerrado si se ha cerrado quiere decir que probablemente el cristal que buscamos no está ahí ¿y esto? uy yo había salido ya para girar y golpear no aquí solo solo el cofre oye pues no sé que cristal habrá que coger para para leer eso de atrás no tengo ni idea si no está aquí ya irnos más adelante ahí vamos a tener que escalar ya cristal eso no puedo cogerlo no 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 creas estamos al otro lado cien por cien porque busco un cristal para esto pero bueno ahí se va a quedar ahí se va a quedar porque si tenemos que volver a ir la puerta atrás ahora uff da toda la vuelta no 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 que va que va ya tío leo está mirando como bajar porque estaba esto aquí delante vale por aquí hemos conectado con la zona anterior ¿Nadie aquí? parece que nadie aquí ojo corazón de la montaña por ahí se puede subir parece que sirven para enrollarles algo parece que sirven para enrollarles algo porque no le da a tío las flechas hay diferentes zonas que te indica que puedes escalar esto de ahí la de ahí atrás una zona grande que explorar tranquilamente esta ¿hay algo por aquí? ¿se puede girar esto? antes de hacer nada voy a ver todo lo que hay aquí hay otra cámara oculta ya, ya veo ¿qué dice? sí, señor tiene gracia ¿y eso? una mano escribió solo Jotnar y otra añadió y también enanos escribí todas estas máquinas parecen como de enanos pero la mampostería es de Jotun no hay duda creo que los gigantes no solo miraban la montaña sino que... pues sí puede ser que vives en aquí plata al menos por lo que estamos encontrando da la sensación de que sí no, de que vivían aquí sí, con estas enredaderas no vamos a poder hacer nada vale, pues en principio estamos listos estamos listos de tema de tema a explorar en toda esta sala entera que es grande vamos a mover esto debe hacer algo ¿no? sí, estaba claro que tan rápido no íbamos a subir a la ciba has sido intrudente sí, señor lo siento, señor se atasca pero tal vez podamos subir por ahí después de... bueno de deshacernos de esas cosas vale pues nada hola, buenas tardes sí, ya veo venga, sí fue buen amigo vale ya no quedan más ya no quedan más pero de repente se ha abierto esto vale podemos mejorar alguna habilidad ¿cuántos puntuales tenemos? hostia, casi 7000 vale vamos a poner esto vamos a mejorar la ira la ira la vamos a tener a tope me apetece tener la ira a tope me quedan un par de mejoras vale con L1 pulsado pega un pisotón me lo apunto ¿pero y esto? mejora del arco de garra a ver podemos mejorar el arco aumenta el daño de la flecha si deja disponible no las habilidades el arco de garra por su compra para su compra con experiencia uff a ver teníamos pendiente ¿qué? comprarle una un vestidito ¿no? bueno un vestidito una armadura lo que pasa es que no tengo plata ¿puedo vender algo que me deje plata? sí llego sí, sí que llego 24.000 es justo para el crío ¿qué vamos a hacer para el crío? reduce en gran medida el tiempo de recarga de las flechas aumenta en gran medida el daño cuerpo a cuerpo aumenta en gran medida la velocidad de recuperación de atreus ante ataques enemigos y aparte tiene las pasivas ¿no? esas de ahí voy a ponerle este creo voy a ponerle creo que este que es el mismo que tiene ahora pero de un nivel superior vale y ahora ¿podré vender algo? sí ya está en principio creo que estamos mira ¿puedo mejorarle? espérate ah no, no esto es comprar y ahora pues yo diría que nada porque no tengo plata suficiente para nada ni tampoco tengo acero y esto puedo fabricar ahora nuevos puños de hacha pero yo creo que el que tenemos ahora está bien pues no no hay ninguna cosa más de momento no quiero saber nada de los Draur que están así haciéndose el tonto ¿qué pasa? no, no sé qué vamos a ver que sí bro que ya veremos al alquimista de ese hijo cofrecito por aquí y cofrecito por allá vale todo lo que es ir pillando recursos plata y acero y no sé qué mira, ya están a cero y aquí voy a pillar plata ¿no? un poquito de todo tío más trampas hay un túnel pero tú no cabes ve tú bien estoy mirando primero ¿eh? cómo funciona vale el 3D se ha metido por aquí y yo me tengo que meter por este lado sí, 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 sí ah, tío me he pasado bien claro vámonos ah, que se estaba vivo ya no ese bicho no me sale nada ostias del bicho ese no me sale nada no me sale nada me refiero a nivel y eso nivel y vida y tal no sale nada yo creo que no se lo puede atacar todavía ¿puedes moverla? parece pesada puedo moverla y como la muevo ah, por ahí ya lo veo mira ah, vale solo tenía que soltar la de ahí hay un puente aquí arriba ahí ya antes había parecía una puerta ¿no? aquí esta puerta ¿y esto es una toza? vale ya antes de seguir el bicho este no no puedo matarlo todavía vamos o por lo menos yo creo que no puedo matarlo todavía venga de aquí mira como lo estaba escuchando yo al cuerpo este a ver me voy a quedar aquí esperando a que salga a ver si puedo atacarlo no puedo ¿veis? que ya puedo estar yo todo lo rápido que quiera que no puedo matar al bicho ese no sale nivel ni sale barra de vida cuando voy para él no se le puede hacer nada hombre ¿por dónde? pues de momento solo hay un camino disponible así que por eso iremos ¿puente lo puedo cruzar? no, no puedo cruzar el puente ahí arriba hay cosas supongo que ahora llegaremos esto lo puedo dejar la viento no ¿y esto o qué? ¿te cae a ir clavado o tengo que ir rápido a mover esto? no sé ya estoy pasando ya estoy pasando oye llevo ya 36 minutos acabo de verlo voy a mover el carro este y a ver hasta dónde llega ¿qué pasa? no tiene límite un poco me gusta eso ahí ¿puedo mover el carro para atrás? vale, vale, vale si me estoy quieto deja de moverse vale, es que entonces si lo acerco lo suficiente puedo ir al claro, eso te iba a decir no, no, quieto, quieto, quieto quieto, quieto suelta, suelta suelta no sé a qué se refiere con que es por arriba yo sé que voy a coger este cofre de Atreus y casi que lo vamos a dejar aquí ¿esto qué es? descenso de halcones me gusta ponerse el lobo me gusta ponerse el lobo ¿y ahora qué? esto lo vamos a tirar eso lo vamos a tirar aquí hay vida no, imposible para Kratos no hay nada Kratos realmente no debería ser el dios de la guerra debería ser el dios el asesino de dioses que si no me equivoco hay uno ya que es el asesino de dioses no sé cómo se llama pero hay uno ya que es llamado el asesino de dioses no es Kratos, claro ¡Anda! ¡Oh, mira! recupera recupera, recupera dale, dale, dale mira, mira, mira que paliza me lo da paliza le he pegado no me ha durado nada me acabo de acordar de primero que me mató incluso ¡Uh! cuidado, eh joder, ni de animado este ¿tú ves lo de la invocación? mira, ahí está lo puedo afuera a puño vamos a la rueda vale eh mira todo lo que ha soltado aquí uy, uy, uy qué bueno esto, ¿no? río de cuchillas ataque es el único pesado de momento me dejo el que tengo que parar con lo mejoré llama helada oh, llama helada por pejorar el hacha y lo tenemos vale, pues lo tenemos y aquí lo vamos a dejar chicos espero que os haya gustado este episodio si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima adiós Aegis y